hola qué tal majas y majos soy J.O. Acrobatel y bienvenidos a un nuevo vídeo ya estamos en la E3 2017 y me cuesta tener un tono entusiasmado un tono alegre después de esta conferencia nefasta yo creo que es la peor conferencia de una de una E3 que recuerdo vamos vamos un momento recapitulemos la E3 de Xbox 2017 bueno repito creo que es la peor conferencia que yo recuerdo o sea no es que no ahora no caigo en una conferencia más mala que esta y ahora ahora os explico porque pero vamos a hacer esperar que quito un poquito pero vamos a ver lo que podría haber sido esta conferencia por cierto vamos a datos y no a opiniones que mis opiniones son estas que así una castaña de conferencia datos ya tenemos revelada Xbox Scorpio al final se va a llamar Xbox X bueno perdón con el One también Xbox One X que no me parece un mal nombre sinceramente Scorpio tal vez no hubiera quedado mal pero Scorpio de que no no es nada propio no de de Xbox y no tampoco el nombre Scorpio Scorpio tampoco representa ni nada tecnológico ni puntero ni nada así que creo que es una buena opción el nombre Xbox One X pues como de extra no igual que está la Slim que es la S de pequeño no pues ahora la X como de grande de extra no no sé me parece una buena elección luego el precio antes que el precio vamos a bueno si el precio recordáis que en los últimos no no meses las últimas semanas tal vez se empezó a rumorear que podía tener un precio inferior a lo esperado entonces dijimos ole eso podría ser muy bueno ha acabado siendo así el precio ha sido muy inferior tal vez no muy pero inferior a lo esperado y eso es una buena noticia pero pasa una cosa el 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 auténtico 4k se han hartado de decir el auténtico 4k lo de playstation 4 pro no es auténtico 4k y pongámosle un asterisco a eso porque si hay juegos que van a 4k nativos pero la mayoría de ellos van a ser pues 4k con una en fin un checkboarding un sistema para hacer un 4k diferente xbox one x si hace un 4k nativo pero se han hinchado mucho a decir eso y en casi creo que ninguno me he visto la conferencia yo deseando que acabase porque y creo que ninguno de ellos decía 4k 60 fps o sea en todos te decían 4k auténtico 4k hdr obviamente es que si no lo meten hdr pero si se nota más el hdr que el propio 4k entonces sí sí 4k hdr y todo eso pero en ninguna si os soy sincero he hecho una pausa para ir a hacer de vientre porque era una conferencia tan mala que no me ha dolido decir coño voy un momentito al baño y me daba igual me ha decepcionado en sobremanera y repito hubiera podido ser una conferencia vale bueno termino con datos perdonar es que me explota la cabeza vale datos ya el nombre oficial es xbox one x el precio como decía al final es un buen precio 499 dólares me imagino que en euros será 499 euros y no es un mal precio pero pero no es un precio tan poco regalado porque porque si tienes es un consol xbox one x es un consolón es superior de largo a playstation 4 pro la cual la tengo ahí hola hermosa es superior pero pero de qué te sirve no que sea tan superior si los juegos te van a 30 fps o sea verdad creo creo que fue el forza horizon en final motor por fuerza uno de esos de todos los forzas sí que enseñaron que va a 4k y 60 fps pero nada más de lo que hemos visto decía que tuviera 60 fps y os y os aseguro que si fuese a 60 fps lo hubieran anunciado hubieran dicho hubieran sacado la chorra porque si pueden sacar la chorra la sacan y no la han sacado porque no pueden entonces assassin's creed origins no no iba a 60 fps iba a 30 sin duda y el aspecto gráfico pues tampoco me ha sorprendido esperaba más yo la verdad es que lo estaba hablando está esta mañana con un chico que vas a veces a la tienda y lo estábamos hablando si es es bueno echar de menos un poquito a assassin's creed ahora lo pillaba con más ganas pero repito lo echaba de menos y esperaba un poquito más y he visto no sé lo estaba viendo y pensaba en horizon digo es que no se ve mejor que horizon no quiero que se vea mejor porque al final es un multiplataforma a lo mejor que no se vea mejor pero que pero que esté esté a un nivel que esté parejo sabéis que no fatal una decepción tras otra no 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 básicamente no lo más destacable de la conferencia de verdad de verdad y tristemente lo digo o sea yo soy a mí gusta play pero pero yo no digo a xbox lo he dicho varias veces entonces y también pasa una cosa si la competencia es buena nos conviene a nosotros pero pero conforme avanzaba la conferencia la gente estaba desanimada el fin es pensar tío eres un grande desde que has entrado tú en xbox xbox one ha levantado para arriba pero esta noche era la noche de que xbox reventase o sea con escorpio tenían que haber tenían que haber vamos tenía que haber puesto los huevos en la mesa decir ole que ahora sí que ahora sí que la vamos a liar y me he quedado igual os lo juro tío de verdad no sé no sé de verdad por resumir un poquito a ver de bueno ha salido el nuevo life is strange al final es una precuela entonces vamos al personaje este del pelo azul antes de ser la que sea en el juego ya os digo life is strange a mí que lo reganas en el plus medio muy igual es un juego que no he llegado a probar como para decir me gusta no me gusta entonces no puedo decir mucho más pero bueno life is strange dentro más destacable también ha empezado muy chula la conferencia ha empezado muy chula tan empezado y tan enseñado a xbox y lo que tiene y todo eso guay y luego han empezado con él no sé un juego de coches perdóname de verdad es que es que es para es que es para darme un dislike pero bueno no sé exactamente cuál un juego de coches que se veía que te cargas pero a partir de ahí para abajo ha ido todo para abajo el assassin's creed origins la jugabilidad no es bueno ahora llevas el águila o halcón bueno no sé no me esperaba más esperaba más y luego conferencia muchísimos indies que me parece bien que hayan indies pero no sé no me ha gustado y luego cuando estaba yo lo estaba pensando ya esto es la casta más grande que yo recuerdo de repente pum dragon ball fighters muy chulo una pasada también os voy a decir que la demo de los que hicieron este de los que están haciendo dragon ball fighters bajé la demo de un multi gear o como se llame el juego este en la story y lo vi y dije ah que chulo tiene un gráfico tan bueno que yo pensaba que eran 2d pero realmente es 3d o sea que chulo tal jugué dos partidas y la verdad que no me convenció el control y borré la demo básicamente pero bueno siendo un dragon ball lo que están haciendo le doy la oportunidad de cabeza pero aunque el control bueno me recuerdo bueno en fin es un 2d básicamente dos y medio no pero pero seguía siendo la competencia la conferencia mala algunas cosas que iban saliendo anuncios y tú decías esto va a hacer que reflote no es esto va a decir va a levantar un poco la conferencia como diciendo este es el juego que me ha pasado con tres o cuatro pensar este es el juego que va a hacer que remonte por ejemplo si of the thieves yo decía coño este juego va a hacer que remonte la competencia y otra castaña y una castaña tras otra el sombras de guerra el de la tierra media sombras de guerra yo digo ahora sí tampoco era una castaña parecía de 360 gráficamente era no daba la talla es que la conferencia en sí es un resumen la conferencia no ha dado la talla de verdad que me me siento no sé ese es un vacío es una decepciones no lo sé chicos de verdad y luego qué más el bueno el cuphead que ya tiene fecha de salida el 29 de septiembre creo por cierto la fecha de salida de la casebox one scorpio es el 7 de noviembre yo pensaba que entre octubre y noviembre sí está bien está bien está bien la fecha de salida pero básicamente no sé no me ha gustado chicos de verdad yo lo estaba pensando esta conferencia puede poner poner ahí los huevos fuerte y que son y diga agüita que nosotros estamos con compró que no es suficiente para hacerle frente a escorpio en este caso xbox one x y que dice y diciendo bueno pues tiraremos con god of world 4 spiderman days gone y la uvr pero es que con eso que si sólo con la uvr se pueden comer tranquilamente esta conferencia una castaña y bueno os voy a decir sinceramente el final ha sido bueno pero el final ha sido bueno por el título que estaban enseñando ansem juegazo espectacular brutal pero lo ves y dices con que es bueno que es bueno pero eso no arregla la conferencia la conferencia ha sido muy mala nefasta insuficiente aburrida de todo pero claro es que llega ansem y ansem es la hostia pero qué pasa ansem tampoco es exclusivo de xbox one x en este caso no es exclusivo de xbox one x entonces claro es un pedazo de juego de verdad impresionante impresionante yo no sé si he visto algo mejor que ansem a nivel técnico a nivel gráfico y mira que death standing tiene unas unas capturas impresionantes pero claro es que el mapa de ansem era era como muy muy enorme mucha parte una pasada pero piensas y dices es que bueno si es un pedazo de game impresionante impresionante el gameplay los gráficos tiene una pinta espectacular o sea es lo que debería haber sido tal vez andrómeda más efecto andrómeda los pueblecitos como pueden hacer una cosa tan normal pero no como se esperaba con más efecto andrómeda y luego sacarte un ansem y decir ole muy mala la conferencia chicos de verdad que me ha decepcionado enormemente me me ha apagado de verdad es que es que nintendo con la media hora veinticinco minutos que va a hacer seguro que seguro que es mejor la conferencia seguro y yo pensaba coño no digáis tacos chicos que va a hacer sony en esta conferencia pues aparte de mostrar lo que ya sabíamos que vaya a mostrar no pero es que es que no le hace falta ni siquiera mostrar cosas nuevas es que con lo que ya tenemos esperando days gone spider-man death stranding que por lo visto no va a salir pero bueno es que con tres o cuatro ya se la come y me decepciona enormemente y si me diréis sony el pues sí me gusta la play tengo la play me gusta más pero 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 eso no quita que porque pueda disfrutar una conferencia de de una anuncio de consola nueva y aún así no sé chicos me no decepcionado chicos una conferencia para olvidar de verdad de verdad lo digo creo que es la peor conferencia que he visto nunca ostia le van a caer de palos madre mía le van a caer de palos esta comida esta comida es que era esta la conferencia esta era la oportunidad de que xbox se equiparase a playstation 4 phil spencer lo estaba haciendo fenomenal y aquí decías aquí va a volver a la rivalidad pero no no fatal fatal me quedo a cuadros chicos like comentar favoritos suscripción totalmente gratuita estoy un montón de redes sociales siempre con el nombre jota o acróbatel por ejemplo en instagram twitter facebook y todo eso no y bueno yo espero veros en próximos vídeos sigue la de tres chicos por aquí vamos a estar haciendo al menos impresiones y tal vez algún vídeo reacción bueno majes y majos cuidaros mucho e id con dios y 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